El gobierno de Justin Trudeau está en la cuerda floja, además increíble intento de fuga en Mississauga y te diré, ¿dónde hay una invasión de gansos canadienses? Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. El NDP, Nuevo Partido Democrático, rompió su cuerdo de apoyar al primer ministro Justin Trudeau por lo que su gobierno podría perder la confianza de la mayoría del parlamento obligando a una elección anticipada, que hoy de acuerdo con las encuestas ganarían los conservadores. Varios sujetos fueron captados en video al ingresar armados a una vivienda en Markham, Ontario, en donde se llevaron dinero en efectivo. En Mississauga, Ontario, un conductor acusado de varios cargos intentó huir así de la policía al ser ubicado pidiendo un café en Tim Hortons. En Toronto, este 14 de septiembre, festeja a México a gritos pero de risa, con un show de comedia 100% mexicano. La cita es en el Centro de Comedia y Entretenimiento Socap, en el 154 de Danford, a dos minutos de la estación del Metro Broadview, a las 5 y media de la tarde. Habrá varios comediantes, compra tus boletos antes de que se terminen. El Banco de Canadá redujo la tasa de interés en un cuarto de punto para ubicarla en 4.25%, con lo que se reduce el costo del crédito por tercera vez consecutiva este año. La ciudad de Windsor, Ontario, explora opciones no letales para controlar una invasión de gansos canadienses cuya población está en constante crecimiento. Y este jueves inició el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde tendrá su estreno mundial la cinta mexicana Pedro Páramo, basada en la obra Cumbre de la Literatura Mexicana.